bienvenidos chicos como están bienvenidos a un vídeo más de r suave y hoy como dice el título del canal al fin voy a lanzar por imperial para todo público quiero ver cuál es la capacidad del server que tal trabaja con muchos players ya lo probé con 50 players y el server trabaja muy estable y está súper bueno ok tenemos contenido hasta level 50 ok nivel máximo ahora mismo es level 50 y qué más te puedo decir tenemos recursos podemos recolectar recursos refinarlos venderlos craftear armas venderlas tenemos voces mundiales tenemos voces normales tenemos tuión y se va a ir creando más dunjos ok seguirán creando más contenido iré agregando más contenido más mapa ya tengo la zona pvp pero vas a necesitar el nivel 35 a level 45 para poder acceder a esas a esas zonas pvp ok que son en barco si vas a poder pelear montado en un barco te vas a transformar en un barco y vas a poder pelear disculpe me tengo alergia pero no me lo son así que luego ya está listo para que ustedes lo puedan probar tienen el disco si ven un error por favor publiquen lo que tiene este juego que tiene este juego este nuevo tiene una calidad buenísima lo hice con mucho amor y todo el staff que se ha integrado al equipo le doy muchos saludos a todos y muchas gracias a todos por ayudarme a darme su consejo ayudarme en muchos temas ok bueno el juego ya está listo aquí vamos a ingresar te creas tu cuenta puedes crearte tres personajes los personajes todos son iguales los personajes son iguales cuando cuando sales vas a salir por aquí pero ya como lo hice ya no lo sé pero vas a salir de un barco la historia se trata de que atacaron el barco pirata atacaron atacaron tu barco un barco pirata y tuvieron que navegar hasta aquí y se quedaron en esta isla y este es tu nuevo destino aquí comienza tu aventura en oro imperial disculpen los ojos tengo la energía como le dije ok bueno puedes hacer misiones se van a seguir creando y agregando nuevas misiones puedes puedes hacer dungeon puedes hacer dulces en grupales voces del mundo mundiales puedes hacer hay comercio hay tienda hay refino y se van agregando un montón de cosas más a los testes se le va a dar un skin ahora mismo tenemos tres players en el server eso es muy bueno este ojo mío está bueno quería compartir esto este vídeo no es tan largo porque lo que quiero es que ustedes lo prueben indaguen vean conozcan nuevos jugadores inviten a sus amigos y hagamos una buena comunidad un buen juego un buen contenido iré haciendo más actualizaciones más seguido nuevos mapas dunjo forma de juego skin habilidades entre otras cosas más pero el juego hasta el level 45 está totalmente completo hasta subir al level 50 puede subir así que los invito es un juego lineal no lineal porque es línea no lineal porque tiene misiones pero también tiene derecho a hacer lo que tú quieras puede ser cualquier clase todas las clases son iguales lo único que cambia es el arma puedes ponerte las armas que quieras las armaduras que quieras perdón y las habilidades que quieras también la puedes usar ok así que como pueden ver tenemos inventario libro de hechizos personaje voy a abrir más espacio según vaya actualizando al personaje tenemos aquí en personaje tenemos esto de aquí cada vez que subes un nivel te dan tres puntos de experiencia tres puntos y se lo pueden dar a lo que tú quieras ok tenemos misiones que las misiones están por aquí cuando las coges tenemos amigos y tenemos equipo ok así que espero que lo disfruten que lo disfruten espero que lo disfruten estoy muy ansioso por ver sus críticas ser constructiva o no para mejorar el sistema bienvenidos a or imperial se despide la pampara en día dale like comparte el vídeo métete al disco descargue el juego voy a dejar el link de descarga aquí abajo en el juego y voy a dejar el disco también así que los espero por allá chau chau